Bueno, vamos a continuar con nuestra calculadorilla. Tenemos aquí la función suma, es la que hemos estado haciendo en vídeos anteriores y hemos usado en estos capítulos en los que he hablado de módulos. Voy a regresar de todos modos a mi func.xs por conveniencia, que me estaba equivocando el archivo, y vamos a ver un tema muy importante que tiene el Ixir y que es trascendental para entender las cosas que podemos hacer con las funciones. Supongamos que yo amplio los poderes de mi calculadora. Puede sumar, puede restar, que esto sería a menos b, bueno, puede multiplicar, que sería a por b, y va a dividir, que va a ser a partido por b. A partir de ahora, si ejecuto mi Ixir y hago un compile de func.xs, podré... ¿Cómo que warning? Ah, claro, que me ha cargado la calculadora.bim. Adiós. Vale, ahora sí. A partir de ahora, una vez que compile mi calculadora, yo puedo llamar a calculadora.multiplicar de 10, 5, que me da 50. Eso está bien. Calculadora.resta de 8, 2, y esto está bien. Calculadora.dividir de 4, 2, y esto está bien. Calculadora... Aquí hay gente que ya ve por dónde van los tiros. Calculadora.dividir de 5, 0. Oh, no. Oh, no. Bueno, sabemos que no podemos dividir por 0, y por supuesto a el Ixir no le gusta que dividamos por 0. Nos da un error aritmético. Cuando el Ixir te dice cosas en color rojo es que algo ha salido mal, y en este caso nos dice error aritmético, argumento incorrecto en expresión aritmética. Nos dice además dónde ha ocurrido. Ha ocurrido en el func.xs en la línea 15, en la función calculadora.dividir barra 2. De este modo, si queremos depurar porque ha ido mal, sabemos dónde podemos ir a consultarlo. Podemos irnos a la línea número 15 del archivo func.xs y vemos que esta es la línea que ha dado problemas. Y normal, porque es que le hemos pasado una división por 0, y eso a el Ixir no le gusta ni un pelo. Tenemos para esto varias opciones. Podemos tratar el aviso, mostrarlo, hacer un if, como ya hemos visto anteriormente. Podemos hacer if b es igual a 0, pues quizá podemos devolver un infinito, que aquí lo devuelvo como un símbolo. Perdón, un símbolo, esto no es rubi. Como un átomo. Y en el caso de que no sea 0, devolvértelo tal cual. De tal manera que ahora, si yo intento dividir calculadora, pues me da infinito cuando le divido por 0. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero en el Ixir existe otra manera de hacer esto, que es mediante guardas. Y que implica conocer un aspecto muy importante del Ixir, que es que podemos definir una función múltiples veces, aunque se llame igual, siempre que no sean exactamente iguales. Me explico. Yo puedo tener aquí una función llamada dividir, que sea a entre b, pero puedo tener otra función llamada dividir, que sea a entre b, y que haga otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, infinito o inf. Y claro, ¿cómo va a saber el Ixir cuando usar una u otra? Pues en estas circunstancias me falta una cosa muy importante por poner. Ahora mismo no podría, ¿vale? Ahora mismo me daría un error. Fijaos que de repente salen más warnings, porque son exactamente iguales. Si yo ahora llamo a calculadora punto dividir de 5 entre 2, me va a dar infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a la función dividir, dividir barra 2, el Ixir lo que hace es recorrerse el archivo exs y buscar la primera definición de dividir barra 2. Y la primera definición de dividir barra 2 es esta. Por lo tanto, esta es la que utiliza. Pero claro, te da un aviso de que existen otras funciones que se llaman dividir barra 2. Que este es el aviso que te da aquí. Esta que te da aquí, nada. Este simplemente porque como no uso las variables a y b, pues ya se me está quejando de que no las uso. No pasa nada. Puedo solucionar eso poniendo a guión bajo y b guión bajo para que no se queje. Pero nunca va a utilizar esta, porque cuando yo llamo a dividir 2, la primera que lee, como esto va de arriba a abajo, pues la primera que se encuentra es dividir. Pero mediante las guardas, que es el tema de este vídeo, pues puedo hacer que se usen las dos funciones a la vez. Una guarda es como un if, pero que va fuera de la función. Y lo que ocurre es que cuando elixir se encuentra varias funciones que se llaman igual, pues es una condición más que si no se cumple, elixir simplemente no ve esta función y pasa a la siguiente. ¿Vale? Entonces podemos meter aquí en esta segunda función dividir que acabo de crear una guarda que diga que esta solo se puede utilizar cuando b sea igual a cero, que es un poco como lo que hemos hecho anteriormente, de poner un if, solo que aquí lo vamos a poner fuera. Entonces lo que voy a hacer es quitar el guión bajo, porque ahora sí que voy a dar uso esta variable, y poner una guarda, que esa se pone mediante when y luego una condición booleana, por ejemplo, b igual a cero. Entonces, ahora tenemos dos funciones llamadas dividir, pero cuidado, no es lo mismo. Esto es dividir barra dos, o en b igual a cero, y esto es dividir barra dos. Si yo ahora llamo a dividir cinco dos, después de compilar esto, lo que va a ocurrir es que cuando llame a dividir cinco dos, de arriba abajo de nuevo va a inspeccionar el archivo, se va a encontrar con este dividir, pero como no se cumple la guarda, la va a ignorar. ¿Vale? Es un poco como, tú te llamas dividir, no, tú te llamas dividir, no, tú te llamas dividir y se cumple la condición que me estás diciendo, no, tú te llamas dividir, sí, por lo tanto se va a utilizar la correcta. Pero cuando le pase algo que haga que la guarda se ponga true, por ejemplo, dos cero, tú te llamas dividir, sí, se cumple la guarda, sí, pues infinito. Entonces está bien, porque así en vez de tener expresiones complejas dentro de la definición de mi función, como podría ser un if, un case o lo que sea, puedo crear múltiples funciones pequeñitas y muy compactas con guardas. Y eso nos viene bien para facilitar que nuestro código sea más entendible. En vez de hacer una función muy larga, pues hacemos varias funciones pequeñas que además podemos poner comentarios por separado para indicar lo que hacen y tal. O sea que tenemos más formas de representar nuestro código y de poder expresar lo que está haciendo. Existen muchos tipos de guardas, ¿vale? Los iremos viendo progresivamente. De todos modos aquí vemos algunas de, bueno, estas no. No sé si podemos ver aquí algunas o no me va a autocompletar. No todo puede ser una guarda, hay que tenerlo en cuenta, pero sí que es cierto que tenemos un catálogo de funciones y sobre todo de operadores que podemos utilizar acá, pues a nuestro gusto, pues para poder hacer pequeñas comparaciones, para poder orientarle a elixir sobre cuándo quiere usar una función o no. Que no se cumple la guarda, pasamos a la siguiente. Aquellas que no tienen guarda, podemos imaginarlas como que llevan una guarda que es buen true, ¿vale? Entonces, al final, si no llevan una guarda, pues nos imaginamos que hay un buen true y al final, por lo tanto, pues ejecutar una función es lo que digo. Se tiene que llamar igual, tiene que tener la misma variedad y la guarda se tiene que cumplir. Y la primera que venga en el archivo que se cumpla la guarda, pues es la que se va a ejecutar. Y aquí lo de la primera es importante, porque si luego no se ejecuta la función cuando vosotros queréis, por ejemplo, si pusiese esto al revés, pues lógicamente en este caso, si llamo a dividir de 2,0, la primera que va a encontrarse y que cumple la guarda es la que no queremos que use. Y eso significa que nos va a dar un error. Así que el orden en el que la declaremos va a ser muy importante. ¡Gracias!